Bienvenidos y saludos. Ahora veremos un tema de triángulos. Empezaremos a ver lo que son los teoremas basados en triángulos, triángulos rectángulos, triángulos equiláteros, triángulos oblicuángulos. Muy bien, recuerden suscribirse. Nosotros somos www.profesorparticularpuebla.com. Bueno, vamos a empezar con la teoría básica de los triángulos. Ahorita veremos este ejemplo didáctico para poder aplicar los distintos teoremas del triángulo, pero primero hay que enumerarlos para más o menos saber qué vamos a aplicar. Entonces, primer teorema del triángulo me dice que es en base a los ángulos. Me dice que los ángulos internos de un triángulo, vamos a suponer que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son los ángulos internos. Hay un teorema que me dice que la suma de todos los ángulos internos, es decir, los tres ángulos, me debe de dar 180 grados. Entonces, este es un término importante, es una verdad matemática que podemos emplear. Otra cosa que sabemos es que el ángulo externo, vamos a poner aquí ángulo externo, de un triángulo, va a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si aquí nosotros dibujamos un ángulo externo, vamos a poner que este es el ángulo D, suponiendo, no, vamos a ponerle nomenclatura alfa, nomenclatura grega. Este es un ángulo externo a mi triángulo. Entonces, ese ángulo externo, alfa, me dice el teorema que es igual a la suma de los ángulos internos del triángulo no adyacentes a él. Ahora, ¿cuáles son los no adyacentes? Primero, adyacente quiere decir junto o pegado al ángulo. Entonces, este ángulo, el único ángulo que tiene junto, el ángulo alfa, es este, el ángulo B, marcado en azul, ¿sí? Este que estoy aquí enumerando. Por lo tanto, los otros ángulos no adyacentes a él, al que está junto, ¿sí? Serían los que quedan dentro, el A y el C. Entonces, esto sería al ángulo A más el ángulo C. Por decir, ¿sí? Este es un teorema importante, ¿sí? Me dice que el ángulo externo de un triángulo va a ser igual a la suma de los ángulos internos del triángulo no adyacentes a él. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para poder registrar la memoria y saber qué vamos a aplicar. Muy bien. Ahora, vamos a ver también que en los triángulos rectángulos, como es el teorema en Pitágoras, hay una verdad matemática muy importante. Aquí dibujo un triángulo rectángulo, porque este mide 90 grados, un ángulo recto. Y vienen tres cantidades aquí. Si este es un ángulo, vamos a poner que este es un ángulo, viene el cateto opuesto, el cateto adyacente y la diagonal es la hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, que la hipotenusa cuadrada va a ser igual al cateto opuesto cuadrado más cateto adyacente cuadrado. Y esta es otra verdad matemática importante para poder resolver los triángulos. De ahí cabe recordar que ya sabemos algunos elementos teóricos básicos, como el perímetro de un triángulo, como el área de un triángulo, etc. Vamos a verlos aquí. Y sobre todo la congruencia de los ángulos. Entonces, ya que enumeramos algunos teoremas importantes, ya que tenemos cierto conocimiento de ángulos, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Muy bien, nos piden que de este triángulo, donde me dicen, me dan los datos, es este ángulo, el área, ok, y me piden hallar los ángulos internos, todos, más el perímetro que está aquí. Ahora, ¿qué otro dato me dan importante para saber con qué voy a tratar, con qué tipo de triángulo voy a tratar? Me dan esto, los segmentos. Y eso es importantísimo visualizarlo. Me dice que el segmento AB, que es este, que es toda esta línea, es igual o es idéntico al segmento AC. En mi dibujo, bueno, digamos que no está a escala perfecta, pero trataremos de dibujarlo y de imaginarnos que son lados idénticos. Cuando eso se da en un triángulo, sabemos que hay tres tipos de triángulos. El triángulo equilátero, ¿sí? Voy a tratar de dibujarlo, ¿sí? Por ejemplo, aquí es ABC, donde los segmentos AB, esto es igual al segmento AC, igual al segmento BC, donde los tres lados son iguales, ¿sí? Ese es un equilátero. De ahí viene el triángulo isóceles, que es este de aquí, ABC, donde únicamente dos de sus lados son son idénticos, o tiene igual de longitud dos lados. Y finalmente el triángulo escaleno, ¿sí? Que es el más complejo de todos, donde me dice que todos los segmentos son completamente diferentes, ¿sí? El símbolo de igual viene diferente, ¿sí? Entonces no hay ningún lado igual. Sin embargo, como aquí tengo dos segmentos idénticos, caigo en el triángulo de en medio, en el triángulo isóceles. Entonces, eso ya es un punto importante, porque en un triángulo isóceles, que lo voy a poner aquí también, si estos dos lados son iguales, ¿sí? AB y C, por lo tanto, estos dos ángulos también son iguales. Ángulo B es idéntico al ángulo C, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo y este ángulo tendrían que ser, en esencia, idénticos. Por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo aquí un ángulo de este lado, ¿sí? Entonces, sabemos que que si toda la vertical, la horizontal, perdón, es 180 grados, este ángulo más el ángulo C, o con el ángulo C, serían suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que 135 grados, que es este ángulo, ¿sí? Esta pequeña abertura de ángulo, más el ángulo que está aquí, que es el ángulo C, me debe de dar 180 grados, porque son suplementarios y me forman una horizontal de 180 grados. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo C aquí? despejándolo, valdría 180 menos 135, ¿ok? Lo cual nos da 45 grados. Ahí está, 45 grados de longitud. Entonces, ¿qué dato tengo ya? Si nos damos cuenta, automáticamente sacamos el ángulo, el ángulo C. Vamos a poner aquí la lista de lo que vamos a ir sacando, 45 grados. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que sigue? A lo que debemos de enfrentarnos en siguiente es identificar cuánto mide el ángulo B. Por consiguiente, como es un triángulo isósceles, vimos que los dos ángulos tienen que ser idénticos. Entonces, el ángulo B también debe de medir 45. Y ahora, acá hay de dos formas para poder sacar el ángulo A. El teorema donde dice que la suma de los tres ángulos, ¿sí? Ángulo A más ángulo B más ángulo C me da 180 grados, ¿sí? ¿Dónde podemos aquí encontrar el ángulo A? ¿Cuánto vale? ¿Por qué? Porque ya tengo cuánto vale el ángulo B y el ángulo C. Miren ambos 45. Entonces, aquí sería más 45 grados, más 45 grados, igual a 180 grados. Si este es el ángulo A, serían 180 grados menos la suma de estos dos, ¿sí? Que vendría siendo 90 grados. Por lo tanto, mi ángulo A mide 90 grados. Como les decía, esta es una forma. La otra forma que también podemos recurrir y está correctamente bien aplicada es aplicando, utilizando el teorema del ángulo externo. Como este es el ángulo externo, ¿sí? Me dice que en un triángulo, el ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos no adyacentes a él. Entonces, ¿cuál es el adyacente a este ángulo? Obviamente el ángulo C porque está pegado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser igual al ángulo B más el ángulo A, ya que no son adyacentes al ángulo externo de 135 grados. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo el dato de ángulo B que mide 45. Sería 135 grados igual a 45 grados más ángulo A. Y finalmente, despejando, el 45 lo pasamos restando, 135 menos 45 me da 90 grados y de este lado me queda el ángulo A. Entonces, vemos que de las dos formas está perfecto. Entonces, mi ángulo A mide 90 grados. Ok. Ahora, vamos a borrar esta parte. Ya concluimos cómo resolver las partes de los ángulos. Vimos algunas propiedades de los ángulos para poder sacarlos y dentro del triángulo aplicamos el teorema de que los tres ángulos me dan 180 grados y el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él. Ok. Ahora vamos con el perímetro. Para el perímetro, lamentablemente, necesitamos tenemos la base que mide 20 metros, pero no tenemos este lado ni este lado. A priori, hay que saber que los dos lados son idénticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el segmento AB es igual al segmento AC, ya que es un triángulo isósceles. Sin embargo, el área de un rectángulo, perdón, de un triángulo, viene siendo base por altura sobre 2. Tenemos que el área me da 100 metros cuadrados. ¿Sí? Incluso si quieren, vamos a quitar las unidades. La base, tenemos que vale 20 metros. ¿Sí? Vamos a quitar las unidades. La altura, no la conocemos. Y sobre 2. ¿Ok? Entonces, como la única variable que no tenemos es la H, procedemos a despejarla. ¿Sí? ¿Cómo despejamos la H? Ya volteé la ecuación. Tengo de este lado el 100. ¿Sí? Hago de cuenta que este 100, lo único que hago es voltearla. Y ahora, lo que me estorba es exactamente esto que estoy enmarcando en rojo. 20 que multiplica y un 2 abajo que divide. ¿Cómo va a pasar el 20 del otro lado? Pues va a pasar como dividiendo. Sobre 20. ¿Y cómo va a pasar el 2 que está dividiendo al H? Pues va a pasar multiplicando al 100. De esa manera. Entonces, de aquí resolvemos, ¿sí? Y tenemos que es mitad 1, mitad 10, 100 entre, bueno, mejor dicho, décima 10 y décima 1. ¿Y qué me queda? El 10. Por lo tanto, mi altura valdría 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la altura, esta altura de aquí, vale 10 metros. ¿Ok? Esperamos no haber hecho tanta revuelta. Ya que encontramos la altura, ahora ya podemos preceder a lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Recordando el teorema de Pitágoras para poder sacar el lado que está aquejándonos ahí. Sabemos que podemos dibujar un triángulo rectángulo de esta forma, donde este es el lado que quiero buscar, que para nosotros viene siendo la hipotenusa. Este mide 10 metros y este, ¿cuánto mediría? Como vemos, ¿sí? Como es la mitad de 20, que es la base, estamos partiendo el triángulo, ¿sí? Exactamente a la mitad. Entonces, este mediría la mitad también. Si son 20 en la longitud máxima, la mitad serían 10. Y aplicamos el teorema. Dice que la hipotenusa cuadrada, esto es igual al cateto opuesto cuadrado más cateto adyacente cuadrado. Sustituyendo datos, me queda que el cateto opuesto es 10, 10 al cuadrado más cateto adyacente, que es 10 al cuadrado. Y todo eso, pasando el cuadrado al otro lado de la ecuación, es una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tengo? 10 más 10 al cuadrado, esto vendría siendo 100 más 100. Ok. Y lo que me queda, h es la raíz de 200. Entonces, aplicando exactamente la raíz de 200, ¿más o menos cuánto nos saldría? Nos saldría algo así como 14 aproximado, ¿no? me parece. Como 14 metros, 14.1 me parece, 1 metro aproximado. Ok. Entonces, ya tengo la altura, perdón, la hipotenusa en este caso, ¿sí? Y la hipotenusa que nosotros marcamos vendría siendo nuestro lado. Entonces, al tener nuestro lado, ya sabemos que este lado mide aproximadamente 14.1 metros. Como los dos lados son idénticos debido a que es un isósceles, ahora sí, podemos aplicar la fórmula del perímetro. ¿Dónde el perímetro a qué es igual? Pues simplemente es a la suma de todos los lados que me forman el triángulo completo. 14.1 más 14.1 más 20. 14.1 más 14.1 me da 28.2 más 20. Me daría un perímetro de 48.2 metros. Y de esta manera encontramos todas las variables que me pedían en el ejemplo siguiente. Vamos a seguir repasando ejemplos de triángulos y poco a poco entraremos a las funciones trigonométricas.